¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardia, bienvenidos a un nuevo vídeo de Spyro, Reina de Trilogy. Nos encontramos en el tercer juego de la trilogía, Spyro, Year of the Dragon o El Año del Dragón. Y en este momento vamos a terminar de niveles normales en la tierra del jardín del mediodía. Nos falta completar la terraza de bambú, que no tenemos todavía el personaje, y nos falta también el nivel de Sparks. Que bueno, esto lo haremos cuando lleguemos al próximo. Hasta entonces vamos a enfrentarnos al jefe. No me he puesto, le he echado un vistazo a la partida que yo tengo con el Spyro original, pero como he visto que cambian, hay algunas mecánicas que cambian bastante, tampoco he querido prestarle demasiada atención. Al parecer tiene como dos fases el enemigo, una en la cual tenemos que embestir rocas, algo así como hicimos en el pantano. Había un jefe que era así como una especie de rino, pero con pijama y tal, lanzaba unas esferas y le golpeábamos. Teníamos que embestir justo hacia su dirección. Y luego, toda esta munición nos la va dejando el pingüino, nos la va dejando el sargento Verde. Entonces, automáticamente, cuando terminemos con esa fase, luego empezarán a caer como una especie de esferas que se las puede comer él o no las podemos comer nosotros. Es muy parecido al combate de Galp contra el segundo jefe del segundo Spyro. Así que, bueno, pues con respeto. Vamos a entrar con respeto. Bueno, que no me da buen rollo los jefes en este juego. Bueno, quedarse aquí, primavera soleada, mazmorra de paz, lago del atardecer, que sería en principio el lugar al que nosotros vamos a ir, pero como siempre, pues el jefe se pondrá entre medias. Arena de Spike. Es como se llama el nivel. Eres una incompetente, una idiota y una inútil. Te he pedido una cosa muy sencilla y has fracasado. No debería haber confiado nunca en una niña. Pero... No te preocupes, yo me encargo ahora mismo. No merece la pena tanto lío por unos huevos. Sin los dragones, la magia de este mundo se marchitaría. Sin magia, yo moriría. Y desaparecería tu última oportunidad de convertirte en hechicera. Ahora, observa como una hechicera de verdad elimina a sus enemigos. Chócame de esta jaula, malhechora despiadada. ¿Te apetece un poco de dragón para comer? 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 ¿Qué es el personaje que nos ayudará? O el próximo personaje que podremos manejar. El cinto táctico me dijo que la hechicera planeaba atacarle. Así que volé tan rápido como pude para ayudar. Mis lanzacohetes no afectan a esta criatura. Pero le ayudaré proporcionándole munición. Entre ahí y reparta leña. Entre ahí y reparta leña. Claro que sí. Pues nada, pues munición. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Lo único bueno que tiene este juego. Bueno, bueno y vergonzoso al mismo tiempo. Muy bien. Ahí está mi habilidad para golpear. Es que tiene compensación. Es decir, si somos muy malos. Si somos muy malos, muy malos. Luego haremos más daño al enemigo. Mira dónde deja la bola. Haremos más daño al enemigo. Haremos más daño al enemigo si perdemos unas cuantas vidas. A ver. Ahí. Bien. Más rápido. Vale, ¿ahora qué vas a hacer? No, solamente le puedo golpear una vez. ¡Solamente una vez! ¿Habrá un tercer patrón? Sí. Con hielo. Vale, 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 vale. Pues no es tan difícil este. No hables antes de tiempo. No, la verdad es que... La verdad es que se está bastante quietecito. Toma. Me tengo que tomar por culo. Bueno. Este era fácil. Este ha sido fácil. Ha sido fácil. Ha sido fácil. Ahí empezaban a caer pollos. Para recuperar vitalidad. Y ahora sí, nos vamos al lago de la tercera. La iluminación acorde con... Con el nivel. Salta otra vez otra escena en la cual... Bueno, vuelve a aparecer Bianca. ¡Spyro! Esto es muy serio. La hechicera planea tenderte una trampa. Y si te pilla, créeme. No quieres saber lo que te hará. Mira, prometo cuidar bien de los huevos. Lo digo en serio. Llévate a cazador y vuelve a casa antes... Antes de... No puedo decir más. ¡Tú márchate! Ok, pues... El lago del atardecer. Este quizás sea uno de los mundos... Por lo menos el mundo base que menos me hace Tilín. No me gusta demasiado este... Este mundo. Pero, bueno, pues... 400 joyas y 5 huevos que tenemos. Así que... Espero acordarme de cómo se consiguen todos los huevos. Ya que aquí no hay misiones para hacer. Sino que tenemos que ir dando vueltas. Además, el poder conseguir los sapos y tal... Están en lugares un poco más apartados. No es tan fácil farmear vidas si quisiéramos. Como, por ejemplo, en el jardín del mediodía. Siempre es mejor volver al jardín del mediodía para todo este tipo de cosas. Pero, bueno. Haremos el nivel base. Rescataremos... Esto será en los próximos vídeos. Haremos este nivel. Luego liberaremos al personaje. Haremos su nivel. Y luego volveremos al mundo anterior a completar las terrazas de bambú. Y haremos el nivel de Sparks para que gane una nueva habilidad. Por lo tanto, lo dejamos aquí como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Sorprendentemente, un combate contra un jefe que no me ha dado problemas. Hagamos una raya en algún sitio. Era muy fácil. O me ha parecido muy fácil. O he tenido suerte, que también es posible. Lo he dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida. Spyro, Reina de Trilogy. Si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo.